La primera petición que tuve la tuve de un amigo común, Carrillo. Él me dijo que si era posible que se solicitara un sorteo para la comunidad. Le dije que yo no le veía ningún problema, que tenemos aquí un comité que analiza las solicitudes, pero que nos las enviaran de inmediato y que íbamos a programarlo. Me dijo que quería que fueran estas fechas, cerca de diciembre. Teníamos ya todos los huecos llenos, pero le hicimos un espacio porque siempre consideramos muy importante poder hacer este homenaje a la comunidad judía. ¿Cuál es su relación con la comunidad judía? Yo tengo muchos amigos, afortunadamente, de la comunidad. En el ámbito del periodismo, líderes de opinión, tengo amigos empresarios, tengo amigos artistas que son de la comunidad y que siempre he tenido un aporte, un conocimiento, un crecimiento a partir de esa relación. Creo que yo he recibido mucho a través de estos amigos en mi formación y en mi crecimiento profesional. Gracias. ¿Y qué le pareció el espectáculo? Mira, me gustó mucho. Creo que la cantante, lo decía hace rato, tiene un gran potencial y un gran futuro. ¿Usted qué opina del azar, ya que estamos aquí en la lotería? El azar es algo que ha estado presente en el ser humano desde siempre. En la historia cuenta de muchas ocasiones que los generales decidían entrar en guerra o no entrar en guerra dependiendo de los augurios y de las señales de las estrellas o de los videntes. Entonces, el ser humano siempre ha estado muy ligado al azar, a la suerte. Tenemos aquí afuera de la lotería una réplica, una escultura en fuente de la diosa Fortuna, que era la diosa de los romanos, precisamente de la azar, la hija preferida de Júpiter. Y entonces, así los aztecas también lo tenían en ese mural, ven a la diosa Fortuna, la representación de la diosa Fortuna de los aztecas. O sea, todas las culturas han tenido siempre un espacio para el azar, para la fortuna, para la suerte. Y creo que es algo muy natural del ser humano. Y así como el ser humano quiere retar en deporte o intelectualmente en una partida de ajedrez, también quiere retarse a sí mismo para saber si la suerte le favorece al mundo. Y aparte, además de todo, tiene un propósito... La Lotería Nacional, desde su fundación, en la época de la Nueva España, siempre ha tenido ese fin altruista de dar recursos a causas muy nobles del país. Empezó dando recursos a los picios de pobres. Y de ahí hay una historia muy larga. Financió hospitales. El Centro Médico Siglo XXI fue construido con recursos de la Lotería Nacional. El hospital, perdón, el ferrocarril México-Cuernavaca y México-Toluca se hizo con recursos de la Lotería. Tenemos también, pues, algunos albergues psiquiátricos que construyó la Lotería. En fin, su historia es larga y sería innumerable decir todas las obras que ha apoyado la Lotería Nacional. Y tenemos, yo creo, con la cultura judía una cosa en común, que es lo que mencionó el presidente del Comité Central, la tzedakah, la caridad. La caridad. Yo les decía que antes de este sorteo hemos hecho sorteos en reconocimiento de algunas organizaciones que son fundadas y operadas por ustedes. Por ejemplo, la de Alfredo Char, de ProEmpleo, le hicimos un reconocimiento a su trabajo. A Cadima le hicimos también otro reconocimiento con un billete. Y tenemos otras más, porque el trabajo que ustedes realizan de altruismo, de generosidad, pues va muy de la mano con las tareas que hace la Lotería y siempre nos encontramos en el camino. Muchas gracias.